También en políticas para los autónomos, para los emprendedores, en definitiva, vamos a hacer que los presupuestos generales del Estado sean más justos, se parezcan un poquito más a lo que necesita la clase media y trabajadora española y, sobre todo, sean unos presupuestos de justicia, que hay muchísimo más en los próximos años. Y también está previsto un recorte de mil millones en duplicidades o en burbuja política o en cargos de confianza. También está previsto perseguir el fraude fiscal con mayor éxito del que se ha hecho en los últimos años y, además, que se devuelva parte de ese dinero de la amnistía fiscal que nos ha pagado. En definitiva, lo único que le pedí al señor Rajoy, lo único que le pediré en los presupuestos es que se cumpla el acuerdo de investidura, ni más ni menos. No hace falta volver a debatir lo que ya está acordado. Si hay un acuerdo reciente del acuerdo de investidura y no hay ni un solo dato macroeconómico que haya cambiado, de hecho, incluso ha sido un poco mejor de lo previsto en la recaudación de algunos impuestos, no tiene sentido que un país que crece al 3% y que está intentando acabar con el desempleo y bajando la tasa de desempleo vuelva a hacer recortes sociales o vuelva a subir los impuestos a la clase media. Así que mi objetivo, el objetivo de Ciudadanos, es que se cumpla el acuerdo de investidura y que eso se traslade al acuerdo de presupuestos. Por otro lado, respecto a la segunda pregunta, como ustedes saben, ni hemos entrado en el Gobierno, ni queríamos entrar en el Gobierno, ni este es nuestro Gobierno. Por tanto, me parecería poco responsable hacer una valoración ad personam de cada uno de los ministros antes de que se dediquen a sus funciones sobre el encargo que le ha hecho el presidente. Veremos con los pasos que dé la vicepresidencia y todo el Gobierno, porque al final el asunto que afecta a Cataluña, ya sea por el desafío al orden constitucional, ya sea por las reformas que hay que abordar a nivel nacional, pero que también afectan a Cataluña, no es una cuestión solo de la vicepresidenta, es una cuestión de Gobierno y diría que de país, porque al final el Congreso de los Diputados también tiene que posicionarse sobre la reforma de la LOFCA, también tiene que posicionarse sobre una posible reforma constitucional, también tiene que posicionarse sobre un plan de infraestructuras. Ciudadanos lo que va a intentar, en definitiva, es desde nuestra labor parlamentaria hacer reformas que a todos los españoles les afectan, por ejemplo, la financiación de los servicios públicos, pero que también en este caso afectan a los catalanes como al conjunto de españoles. Ayer lo explicaba en una entrevista y hoy lo repito, ¿no? Es decir, creo que es importante que se aborden los debates sociales y económicos que están muy alejados del debate identitario, que es el que le gustaría al señor Puigdemont o al señor Junqueras que habláramos. No vamos a hablar de referéndums, no vamos a hablar de independencia, no vamos a hablar de sentimientos, vamos a hablar de números, vamos a hablar de reformas jurídicas y económicas, vamos a hablar de infraestructuras, que son los temas que afectan al conjunto de españoles. Sí. En primer lugar, me gustaría saber sobre la Asamblea de Ciudadanos, me gustaría saber si podría adelantar qué cambios podría suponer adecuar los estatutos al tamaño del partido, como ha dicho, y sobre los presupuestos, me gustaría saber si el PP insiste en que hay que cambiar algo de lo pactado en cuanto a la dotación presupuestaria de las medidas, cuáles serían los límites concretos del ciudadano ante esa negociación. Y también, en tercer lugar, me gustaría saber si se ha hablado ya con el PP o si se ha adelantado algo sobre la reforma del modelo de financiación territorial, que era otro de los asuntos que estaba en el pacto para el primer mes, al menos para empezar a hablarlo. Sí. En cuanto a los documentos congresuales, permítanme, además, por prudencia que no hable de ellos, porque no conozco en profundidad cada uno de los artículos que la ponencia y que, además, luego los consejeros y los militantes van a enmendar. Pero es evidente que un partido autonómico con tres diputados no se parece a un partido con 12 grupos parlamentarios, un grupo parlamentario nacional, 1.500 concejales y 10 veces o 15 veces más militantes y simpatizantes. Es evidente que hay que adaptar eso. Por tanto, es una adaptación de crecimiento, es una adaptación, en definitiva, de unos estatutos que, después de cinco años y con un crecimiento exponencial, pues se adaptarán a ello, tanto a nivel territorial como a nivel, seguramente, de representatividad de los órganos. En definitiva, que un partido que tiene tres millones y medio en las urnas, tenga unos estatutos de un partido que tiene tres millones y medio en las urnas. Pero no le puedo concretar cada uno de los artículos porque de eso se encargará los militantes y, previamente, los consejeros del Consejo General. En cuanto a la LOFCA, nosotros hemos establecido una serie de principios en ese acuerdo de investidura, en esas exigencias de Ciudadanos. El PP se ha pasado más de dos años sin reformar la LOFCA cuando la ley de la LOFCA dice que tenía que haber sido reformada, si no recuerdo mal de memoria, a finales de 2014 y estamos entrando en 2017, como es el que dice. Con lo cual, el PP no ha hecho los deberes, no ha hecho lo que tenía que hacer, ni siquiera con mayoría absoluta, y Ciudadanos le exige al PP en ese acuerdo que aborde ese debate inmediatamente. ¿Qué va a hacer el PP? Si cumple, parece que sí, que quiere cumplir. Abrir un debate en el primer mes de legislatura y, además, me consta que también va a convocar a la Conferencia de Presidentes, entre otras cosas, para abordar este debate en el Senado. Bueno, pues me parece un primer paso distinto. El PP de mayoría absoluta no tocó la LOFCA, aunque la ley decía que había que cambiarla, y el PP, con el acuerdo y las exigencias de Ciudadanos, convoca la Conferencia de Presidentes y, además, tendrá que abordar el cambio legislativo. Y, además, en el acuerdo fijamos una serie de principios básicos de corresponsabilidad fiscal, de transparencia, de simplificar el fondo de cohesión social y territorial. Si ustedes leen el acuerdo verán que hay una serie de puntos que hacen referencia. También lo hubo con el acuerdo con el PSOE. Así que yo confío que esta es la legislatura en la que hay que modificar y mejorar el sistema de financiación autonómica, pero también para que nadie se llame a engaño. Nosotros no queremos un sistema de privilegio para nadie. Nosotros queremos un sistema que garantice que en cualquier rincón de España un ciudadano español tiene derecho a una sanidad, a una educación o unas políticas sociales determinadas en igualdad de condiciones. A partir de ahí, las comunidades autónomas gestionarán sus recursos, sus impuestos propios o cedidos. Pero el objetivo de la reforma de la LOFCA no es dar privilegios a un territorio sobre otro, sino más bien lo contrario. Es, oiga, vamos a ver cómo garantizamos los derechos de nuestros ciudadanos, vivan donde vivan, trabajen donde trabajen. Y creo que había un último matiz también, que no recuerdo, perdón. Ah, sí. Bueno, a mí me extrañaría muchísimo que un partido en dos meses renegociara o cambiara lo que ya ha firmado y se ha comprometido. Por lo tanto, no tengo ningún indicio para pensar que el Partido Popular no va a cumplir aquello con lo que se ha comprometido. Así que lo más fácil para el PP, para Ciudadanos, va a ser tomar como referencia lo que ya hemos pactado. También Ciudadanos cedió y renunció a cosas que no estaban en ese acuerdo, algunas de ellas, pero sobre todo el Partido Popular tuvo que aceptar un giro de políticas, que es lo que queremos ahora hacer cumplir. En todo caso, tomaremos como base, sin duda, el acuerdo de investidura, porque es que, además, contiene las principales reivindicaciones y políticas que queremos para esos presupuestos. Hola, buenos días. Dos preguntas. Una, si nos podría decir dónde va a ser la Asamblea, si lo tiene ya decidido. Y una segunda, si usted tiene intención de liderar Ciudadanos por el periodo siguiente, que no sé si es de cuatro o cinco años. Gracias. En cuanto a la Asamblea, no tenemos el lugar físico por entendernos, pero sí la provincia o la región, en este caso, que sea Madrid. Es la primera vez que Ciudadanos celebra el Congreso en Madrid. Como saben, la última vez fue en Barcelona, que éramos un partido autonómico, y al pasarse un partido de ámbito nacional, pues hemos convocado, en esa convocatoria que ha aprobado la Ejecutiva, que se celebra en Madrid. Está por ver todavía, viendo el número de delegados, está por ver el foro, por decirlo así, donde se realizará, pero será ese primer fin de semana de febrero. Y sí, también tengo intención de presentarme a la reelección y, en este caso, con un equipo. Les recuerdo que en nuestro partido se vota presidente y equipo, o sea, se vota, en este caso, un equipo de gobierno, un equipo ejecutivo. Y tengo intención de presentarme y, sobre todo, de reformar, remodelar y, en definitiva, también ajustar un nuevo equipo a un partido mucho más grande y a un partido con mucha más amplitud, digamos, política de la que tenía entonces, cuando me presenté. Y también, evidentemente, intentaré, en la medida de lo posible, que sea una Ejecutiva con el máximo apoyo, consenso y que recoja las máximas sensibilidades de este partido, porque creo que esa es la mejor manera de liderar un partido. No con el ordeno y mando, no dividiendo por la mitad a los militantes de un partido, sino aglutinando, escuchando y formando un Ejecutivo capaz de representar a la inmensa mayoría de militantes. Hola, buenos días. Aquí atrás. Yo quería preguntarle por los últimos datos del CIS. Se confirma el solpaso de Unidos Podemos al PSOE. ¿Si cree que este acuerdo de gobierno fue la mejor opción para evitar otra alternativa? Bueno, he visto datos estos días de encuestas diferentes. Hoy la del CIS, efectivamente, que creo que se celebró justo la… me han dicho esa semana o la semana del Comité Federal del PSOE. Por tanto, podía ser yo aprovechar y meter el dedo en la herida y decir que el PSOE tiene un 17% de intención de voto, pero evidentemente todo va muy rápido, todo llega y todo pasa. Y no sé hasta qué punto es actual o no esa muestra. Pero para no hacer valoración de los demás y hacer una valoración general, la primera noticia es que parece que los ciudadanos, parece, por esos indicios que sube el Partido Popular y sube Ciudadanos, parece que los ciudadanos premian la capacidad de estabilidad y de acuerdo por encima de la división y del enfrentamiento. Y parece también otra cosa, bueno, más que parece es evidente, que en los próximos años espero, que sean muchos o unos cuantos, en vez de hablar de encuestas cada dos por tres y de elecciones hablemos de trabajo, de acuerdos y de reformas, porque al fin y al cabo en los próximos meses nuestro objetivo es que España tenga estabilidad, pero también que España tenga cambios y de un giro en las políticas económicas y sociales de estos últimos cuatro años que han enfadado, con razón, y que han dejado a mucha gente en la cuneta, a mucha gente en la clase media con las decisiones del Gobierno de mayoría absoluta de Rajoy. Así que nuestro objetivo es reconciliar en buena parte a esa clase media y trabajadora con la política y con las instituciones y conseguir cambios que no se han visto en los últimos años en la política española. En cuanto a valoración de Gobierno, le contestaba con la pregunta, creo, sinceramente, por los datos que vemos, que los españoles no querían terceras elecciones, que los españoles querían que nos pusiéramos a trabajar y creo también que los españoles han valorado, por lo menos en Ciudadanos, que nos hemos puesto a trabajar los primeros y que hemos hecho un esfuerzo para que este país se ponga en marcha, a pesar de no estar en el Gobierno y a pesar de que no es nuestro Gobierno. Hola, gracias. Buenos días. Quería preguntarle si en la conversación con el presidente del Gobierno hablaron de cerrar alguna cita aproximadamente entre ustedes y dos para hablar del acuerdo y de su seguimiento. Y, por otro lado, respecto a los ajustes que nos pide Bruselas, como usted existe tanto en que usted apoya que se cumpla la senda marcada por las autoridades europeas, piden 5.500 millones de ajustes estructurales, digamos. En el debate de investidura, algunos analistas quisieron ver que Rajoy no daba por hecho la reforma del impuesto de sociedades que se lleva buena parte, según sus cálculos, 3.000 millones en el 2017. Quería saber si en la conversación con Rajoy le dejó ya ver que a lo mejor la reforma de sociedades no es tan profunda. Gracias. No hablamos en concreto de la reforma de sociedades. Si hablamos de esa tabla general y lo que les decía, mi posición y la posición de Ciudadanos es no volvamos a renegociar lo que ya está negociado y acordado. Simplemente trasladémoslo a partidas presupuestarias y a ley de acompañamiento. Y en ese documento el propio Partido Popular y creo que el Gobierno ha asumido que va a reformar el impuesto de sociedades porque, como les decía, y lo reconoce el propio Gobierno, donde recaudaban 40.000 millones en 2007, hoy están recaudando apenas 15.000. Hay un agujero importantísimo ahí, de una serie de cambios que se han hecho, y nosotros lo único que queremos no es que suba el tipo, sino, como el Gobierno parece que está decidido a hacer, que no existan agujeros ni privilegios para algunas pocas empresas. No tiene sentido que le pidamos subida de IRPF a los españoles, en definitiva menos salarios, cuando ya han bajado suficiente, cuando parece que hay un agujero evidente en un impuesto de esa naturaleza. Y nada más, no tengo mucho más que aportar. Si el Gobierno, que tendrá que hacerlo, lleva la reforma de sociedades en esa ley de acompañamiento o posteriori, pues ahí veremos cuál es el calado de la reforma y cuánto se calcula que se va a recaudar. Pero, de verdad, con lo que hemos visto estos últimos años, 5.000 millones de euros y cinco décimas de ajuste y, en este caso, que además tiene agujeros por tapar, por decir así, no parece que justifique en ningún caso ni la subida de IRPF ni más recortes en sanidad y educación. No son necesarios, se pueden sacar de otro sitio y, además, nosotros pedimos que se saque de ese lugar y no del bolsillo de la clase media y trabajadora española. Sí, yo quería saber qué le parecen las conclusiones que ha alcanzado el PSC este fin de semana, concretamente sobre el reconocimiento de Cataluña como nación. Ellos dicen que no va a poner en peligro la unidad de España. ¿Usted qué cree? Bueno, yo, es que son tantos años donde el PSC viene debatiendo lo mismo que, desde que Maragall chaco 54 escaños, ahora tienen 16. Entonces, lleva mucho tiempo el PSC mirándose el ombligo, en este caso, y debatiendo cuestiones identitarias, cuestiones de esta naturaleza, en vez de hablar, seguramente, de qué hacemos con las cercanías y con la sanidad y con la educación en Cataluña, o qué hacemos con el corredor mediterráneo, o qué modelo de financiación autonómica tienen. Y yo creo que ha llegado el momento no de hablar de sentimientos, de identidades, sino de hablar de cosas tangibles, de cambios que mejoran la vida de los catalanes y del resto de españoles. Nosotros vamos a hacer eso. Nosotros no ponemos en cuestión que España sea una nación y que Europa sea nuestro marco, porque creemos que ese es el ámbito de actuación y que, además, Cataluña es una comunidad autónoma importantísima dentro de España y que creemos que siga siendo parte de España. Pero a mí parece que el PSC lleva tantos años en deriva debatiendo sobre la identidad que ha perdido seguramente el contacto con esa clase media y trabajadora catalana que ha visto recortes, que ha visto subida de impuestos, que ha visto corrupción y que ha visto que el debate identitario se comía, en definitiva, el debate social y económico. Nosotros queremos liderar eso y, de hecho, lideramos eso desde el Parlamento. Somos el partido que ha presentado más propuestas sociales en esta legislatura, en el Parlamento de Cataluña, con la jefa de la oposición al frente, que es Inés Arrimadas, y lo vamos a seguir haciendo. Si el PSC quiere seguir debatiendo temas identitarios, pues, bueno, dicen que al adversario cuando se equivoca no hay que despistarle. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a debatir lo que no es un debate para nosotros, que es que España es un país de la Unión Europea, que Cataluña forma parte de España y que formamos parte de un país diverso, pero unido, que es lo que nosotros defendemos. Muy bien, pues, si no tiene ninguna otra pregunta, muchas gracias y buenos días.